Hoy preparamos esta deliciosa tarta de manzana ¿Te animas a prepararla conmigo? Vamos a por los ingredientes Y aquí tenemos harina, agua, manzanas, huevos, azúcar dividido en dos, mantequilla, ralladura de limón y polvos para hornear Lo primero que vamos a hacer es coger la manzana y agua con limón Y vamos a cortar la manzana en rodajas Según el curso que estoy haciendo de pastelería Enesa, la mejor manzana para las tartas es la reineta Ya que no se deshace cuando la cocemos Y bueno, aquí tenemos ya todas las manzanas cortadas en rodajas Ahora ponemos en un cazo a fuego medio el agua y el azúcar Y lo vamos a remover un poco para que el azúcar se disuelva Cuando el azúcar esté disuelto, vamos a ir añadiendo las rodajas de manzana que previamente habíamos cortado Y las vamos a dejar cocer hasta que estén blanditas Cuando ya las tengamos, con ayuda de una espumadera vamos a ir poniéndolas sobre un papel de cocina para que se escurran Y ahora vamos a montarlas, así que vamos a hacer como una fila de manzana, una encima de la otra Y cuando ya las hayamos puesto todas, vamos a ir enrollándolas en forma de espiral Y veréis como poquito a poco se va formando nuestra primera rosa de manzana Abrimos un poquito la manzana para que quede como unos pétalos abiertos Y ya tenemos lista nuestra primera rosa de manzana, así que vamos a por las demás Aquí lo veis de más cerquita, hemos puesto las manzanas en fila una encima de la otra Y enrollamos en forma de espiral Y voilà, tenemos otra manzana más Abrimos un poquito y listo Cuando hayamos hecho una manzana grande y cinco pequeñas, las vamos a dejar reposar Ahora, por otro lado, vamos a coger la otra manzana, la vamos a pelar y la vamos a trocear El tamaño de los trocitos va a vuestro gusto, si los queréis muy pequeñitos, pequeñitos, si no, más grandes Y los vamos a ir poniendo en agua con limón para que no se oxiden Y ahora que los tenemos, los reservamos Lo siguiente que vamos a hacer es fundir la mantequilla en microondas A continuación, cogemos nuestra Kamix y vamos a batir los tres huevos Cuando empiecen a espumear, vamos a ir añadiendo poquito a poco el azúcar Y seguiremos batiendo hasta que doble o triplique su volumen A continuación, a velocidad muy baja, vamos a ir añadiendo poquito a poco la mantequilla que previamente habíamos fundido y que ahora estará tibia Cuando la hayamos incorporado por completo, subimos de nuevo la velocidad Ahora, hemos cambiado el utensilio batidor por la pala Así que cerramos y vamos a poner la opción de añadir ingredientes Y seguidamente vamos a ir añadiendo la harina poquito a poco También añadimos los polvos de hornear y seguimos añadiendo toda la harina Y mezclaremos hasta que se integren los ingredientes por completo Como toque final, vamos a añadir la manzana troceada y escurrida Y seguimos mezclando un poquito para que se integre Y como veis, ya tenemos aquí nuestra mezcla preparada Ahora, cogemos un molde de 18cm y vamos a volcar la mezcla en él Como es una mezcla un poquito densa, la alisamos con una espátula A continuación, cogemos la rosa de manzana más grande y la ponemos en el centro Y presionamos un poquito Debemos presionarlas un poquito, pero no demasiado Ahora que ya lo tenemos, vamos a hornear nuestra tarta de manzana durante 30 minutos a 180 grados Y aquí la tenemos ya horneada Ahora, como toque final, yo voy a espolvorear un poquito de azúcar glas sobre nuestra tarta No os preocupéis si cubrís las manzanas con azúcar glas Ya que con la propia humedad de la manzana, el azúcar glas desaparecerá Y como podéis ver, ya tenemos aquí nuestra deliciosa tarta de manzana Y te invito a suscribirte a mi canal para aprender un montón de deliciosas recetas Además, si comentas y me das al like, me harás muy muy feliz Un beso ¡Muah!